Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El último selectivo a un chequeo nacional de judo que se realizará en los próximos días dejó buenos resultados para los yudokas del corazón del valle. Seis deportistas de la villa de Céspedes lograron clasificarse para el nacional de Bucaramanga. Importante fue para Turua el resultado del último selectivo departamental de judo en el que buscaba cupos para el campeonato nacional. En la división de peso de los 40 kilogramos Estefanía Pérez, en los 78 kilogramos Valentina Ocampo, en los 55 kilos Ronaldo Pineda, en los 60 kilogramos Crister Ibarbo, en los 66 kilogramos Cristian Vargas y en los 81 kilos Fabián Hurtado consiguieron cupos para este nacional. El campeonato nacional de la categoría sub 18 y sub 21 en Bucaramanga Santander se realizará del 25 al 28 de mayo. Estos deportistas clasificados esperan lograr un cupo a la selección Colombia, proyectándose así para el campeonato mundial junior y cadetes a realizarse en el mes de agosto en Santiago de Chile. Cristian Felipe Vargas Hurtado obtuvo por parte de la Federación Colombiana de Judo su certificado de cinturón negro, que se le da a los deportistas destacados por sus resultados a nivel nacional e internacional. Estos resultados son una nueva muestra del buen nivel que está viviendo el Judo de nuestro municipio, que será una de las apuestas fuertes de la ciudad para los próximos Juegos Departamentales de Cartago. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.